Muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RecFest, mi nombre es Halberillo y he decidido volver a grabar en RecFest en 2024 a raíz de un comentario de nuestro amigo Azazel en un vídeo antiguo donde nos preguntaba acerca de los DLC y los distintos coches cuál le recomiendo, qué DLC, qué Season Pass, como hace tantísimo que no juego yo a RecFest voy a volver a jugar, vamos a retomar aquí un poco la acción en las calles con estos coches con este juegazo y así voy a probar un poco los distintos coches, los distintos DLC para tomar una decisión y recomendarlo. Vamos a empezar probando el DLC llamado Reckless Car Pack que incluye los tres coches Gorby, Blade y Stepband. Para esta prueba he decidido coger el circuito de Rosenheim Raceway porque incluye parte de asfalto y parte de tierra y tenemos el Gorby y pongo aquí esta edición, que veáis la pantalla, el cockpit pero también la imagen de cámara que es muy muy espectacular el coche es bastante rápido, este está tuneado, creo que está en clase A, es muy muy rápido tiene ruedas como veis de competición, en asfalto tiene que ser una auténtica barbaridad, corre con este coche y se maneja bastante, bastante bien tomando la chicana de asfalto la verdad es que es una gozada con este tipo de coches aquí pilotar tengo que probar también el modo multijugador a ver qué tal está la comunidad de Reckfest si sigue habiendo bastante gente, a ver cómo está el tema y por qué no, volver a retomar ahí partidas, hacer directos intentar crear ahí, seguir con una comunidad hispana dentro de Reckfest aquí probando los límites de este Gorby, muy muy chulo este coche, la verdad me gusta mucho tanto estéticamente como el manejo vamos a probar este segundo coche llamado Blade aquí lo veis, un poco un Pontiac Firebird, un poco así el estilo este creo que lo tengo en clase B, ahora mismo es algo más pesado que el Gorby pero el manejo parece que es bastante bueno se nota que pesa bastante más, me he ido un poco más largo ahí apurando ahí los límites vamos a la zona de asfalto a tope me encanta, me encantan las físicas aquí de este Reckfest me gusta mucho también este coche tiramos ahí algo de freno de mano a ver qué tal salimos aquí nos pegamos aquí a la pared los neumáticos ahí, de la izquierda salimos aquí a fondo cuidado aquí frenada fuerte esta vez lo hemos tomado un poco mejor más pegado al muro nos llevamos ahí la pila de neumáticos estamos a tope entramos en la zona de asfalto cuidado aquí, blocamos a tope con el piano aquí nos colpemos todos los neumáticos hemos reventado la parte delantera del coche bueno y última prueba el Step Van esta camioneta aquí de lados tengo que decir que el Blade me ha gustado bastante también quizá en cuanto a manejo es más sencillo que el Gorby pero es más pesado y se va un poco más pero en los ajustes del setup digamos del coche lo puedes tocar poner un poco más a tu gusto creo que es bastante bueno este de momento este Step Van es el que menos me gusta yo la verdad que no soy de coches feriantes como esta camioneta de lado me gustan más los coches más de carreras pero bueno es la feria que tenemos aquí en Redfest el manejo es bueno muy pesado evidentemente es bastante más lento es un clase D creo recordar estamos aquí probando a tope los límites ya sabéis la típica feria que de los coches de Redfest hay cosechadoras hay un autobús escolar camiones una autocaravana una limusina pues aquí está la camioneta de lado este Reckless Car Pack es del Season Pass 2 Season Pass del segundo año yo tengo todos los coches y estuve contando y son 70 vehículos 70 vehículos y 37 circuitos de carreras en total digo circuitos de carrera porque aparte también están los circuitos de demolición estos que son simplemente un cuadrado un círculo y aparte de esos 37 después está de cada uno de esos 37 hay varios tramos distintos también el circuito en modo reverse etcétera hay bastante bastante contenido bueno pues este Step Van simplemente es un coche un poco de feria nos vamos ahora al Car Pack llamado Gate Away el de persecución policial y empezamos con este Razor que me parece de los coches más espectaculares que he visto nunca en Redfest vamos a ver que tal se comporta como novedad aquí como dato curioso el volante está a la derecha porque es un coche japonés un coche aquí de importación total espectacular para hacer aquí derrapes tirando de freno de mano es muy rápido también el manejo parece bastante bastante bueno vamos a ver aquí como tomamos la curva aquí tirando de freno de mano que gozada bueno pues este de momento es mi coche favorito decidme en comentarios cuál es vuestro coche favorito por lo menos estéticamente cuál os gusta más de los que llevamos hasta ahora un coche muy pesado ahí hemos tocado el muro de neumáticos este es pesado es pesado te cuesta te cuesta pararlo tiramos ahí de freno de mano hemos salido muy bien nos pegamos al muro aquí y pie a tabla sin miedo sin conocimiento ninguno caemos del salto preparamos de aquí para frenar tiramos un poco de freno de mano lo enderezamos bien ahí casi rozando los neumáticos la última chicane tiramos de freno de mano nos hemos ido ahí bueno un poquito mejor que antes acelerador ahí pie a tabla me gusta me encanta este Razor vamos ahora con el cardinal coche de policía vamos a ver qué tal el manejo de este coche vamos vamos muy largo este coche es muy pesado también parece curioso el coche de policía que a la hora de personalizarlo he visto que también tenía pinturas tipo taxi que también está bastante chulo somos un poquito largo el manejo es bueno el manejo es bueno pero parece para lo que es este coche tiene un peso considerable cuesta pararlo un poco ahí está disfrutado disfrutón me están gustando todos los coches la verdad que yo no sé si al final voy a poder tomar una decisión para recomendarte algún card pack porque me está gustando mucho vamos a ver aquí la curva bien bien bastante bien la verdad zona de asfalto última chicane bloqueamos ahí bien entramos ahí a tope apurando los pianos me gusta me gusta el cardinal también y por último vamos a correr con este llamado ballet precioso menudo cochazo estéticamente por lo menos este mis favoritos aquí tremenda un coche también parece bastante pesado pensaba yo que iba a ser más ligero pero es pura potencia americana menudo bestia vamos a algo largo ahí pía tabla este parece bastante disfrutón se quiere ir un poco de culo porque es muchísima potencia fue ahí coladísimo coladísimo pero como digo son cosas que yo creo que se pueden tocar después con los reglajes puedes poner un poco más el coche a tu gusto tenemos ahí algo de freno en mano para colocarlo salimos pie a tabla este se despendola un poco más en los saltos en los botes tiene suspensiones blandas típico muscle car americano pero es una auténtica gozada una auténtica gozada pues entre el pack de recles y el pack de getaway en el pack de recles el blade me ha gustado mucho pero en el pack de getaway me ha gustado mucho el razor y este ballet estéticamente me parecen espectaculares y el cardinal también se maneja bastante bien así que yo me quedaría con el de getaway bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy dime en comentarios qué coche te ha gustado más qué te ha parecido y nos veremos en el siguiente vídeo con los siguientes DLCs te espero